no se nota los que duermen, joder. Este es Mollero, que se ha despejado de esta. Ah, no, pues Mollero está despejado. Meten en la porrita ese, tío, a ver si se calla, hombre. Callarse, cabrones, que me estáis despertando, que ya mismo me toca la guardia. Que huele a pies aquí, colega, a ver si os la vais, cerdos. Joder, ¿quién es el que está roncando, macho? No, es lo que ha tirado pedos también, joder. Ya te digo. Joder. Info, despierta. Así no hay quien duerme, tío. No queréis callar, que mañana hay que madrugar. O sea, todo tiene un terremoto de la escala 5 al lado, macho. Encima, ahora hay movimiento afuera, ¿qué coño ha pasado? ¡Oh, pero qué coño! ¡A suelo, a suelo! ¡Joder, pero ¿cuándo pasa aquí? No. ¿Qué ha sido eso? Checo, cuerpo a tierra. ¡Venga, vamos! ¡Vamos, señores! ¡Afuera! ¡Alerta, general! ¡Venga, coño! Menos mal que duermo siempre con el uniforme. ¡Vamos, pese a culo! ¡Vamos! ¡Peniente! ¡¿Qué coño ha pasado? ¡Levátese, muchacho! ¡Levátese! Chicos, ¿dónde estáis? ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! Almarillo 3, muévanse. Vamos chicos. Aquí césar a la pantalla. Almarillo 3, a sus posiciones. Todo el mundo recuerda su posición. Quien tenga alguna duda que me lo indique. Info, ¿dónde estáis? Tenemos un caído, tenemos un caído. Elikin caído, necesito apoyo médico. ¿Dónde está? Debajo de la antena. No hay material médico, hay que coger. Debajo de la antena. Voy por él. Voy con él, voy con él. Soy aquí, soy aquí. Claro, te lo llevo. ¿Te lo llevas? Vale. Dime, dime. Sí, sí, yo soy tratado de ver. Cuando me respiren pegado al perímetro. Rumbo 120, pegado al perímetro Rumbo 120, cambio Voy ¡San colado, están colado! ¡Están dentro del perímetro! ¡Erequín caído, eh! ¡Erequín caído! ¡Mierda, muerto! ¡Erequín caído, Erequín caído! ¡Erequín caído, Erequín! ¡No hay! ¡Roturándote Info! Sí ¡Bajo,ld ¡Pongo ya! ¡Erequín caído, eh! ¡¿Qué pasa con Erequín! ¡Erequín caído, encuentra! ¡Bajo have, eso! ¿Algun ruido más? Japón, me copias por деся companion Punto 4, ¿quién tiene que estar en punto 4 conmigo? Yo me ve, ahora mismo voy Punto 4, G, me ve, J y flaco, venga Info cediendo la torre Necesito apoyar en punto 4, me he cargado dos patrullas Estoy con flaco Vale, punto 8 Marcos y Valium, ¿estáis? Afirmativo Estamos en posita ¿Vale? Había patrulla numerosa Sí, hay enemigos al lado del... Jefe, ¿qué es ahí, aquí arriba? Bloqueo Vale, punto 6 Info erikin Y ya está, ¿alguien más? Termino, ¿copias? Sí, dime Erika muerto Vale, vale, visto Vale, entonces en punto 6, info, ¿y alguien más? En principio yo Vale, visto, info y bravo Necesito un médico No esté en hospital Eh, que estoy atendiendo a... a flaco Pide médico Cuando necesitéis médico, decid posición Punto Necesito iluminación hacia zona 4, Whisky Hacia el bosque A ver, voy a ver qué puedo hacer A ver, voy a ver qué puedo hacer Yo creo que necesito un médico ¿Voy a ir al hospital? No No Hierro, ve a buscar algún tipo de iluminación Y también coge uno de los vehículos Del fondo artillados Y traerlo para acá De mi parte 2-30, 2-30 Repeniendo un ataque intenso A todos verte Al menos 10 hombres Recordad, estoy solo en punto 4 Por si caigo Jefe, estoy yo contigo aquí abajo Curando a flaco Voy a por el vehículo Voy a por la iluminación Jefe, ¿me habéis seguido a voz? ¿Pero dime, brother? Estoy aquí a flaco con flaco Lo he estabilizado En principio tiene que recuperarse Que no voy a buscar equipo médico Quedáis solo, ¿de acuerdo? ¿Cómo se sube al tejado, coño? Pongo Toma muy poquito Y a tu izquierda, a tu derecha Cúbre tu flaco, 3-20, Bebe Info, ¿dónde estás? Bebe, 3-20, tu flaco Pongo la torre, la torre Me he puesto Copio Vale, traigo vehículo artillado ¿Dónde sale equipo médico? Ahí Te cuido, ves, pa' aquí Ah, vale ¿Está aquí el verdad? Sí, sí, no, pero me voy a coger equipo Mando, he copiado con tener la amenaza Pero hay algunos supervivientes Cambio Vale, necesito a alguien que se suba el artillado Tiene visibilidad por encima de los estos De los sacos Súbete mismamente Jotas Vale Arcano, herido en el tejado No podemos pasarnos De baja agresividad Pero tampoco malgastar la munición Es muy importante ¿Estás bien? Lo estáis haciendo muy bien Cuando recarguéis, agacháis la cabeza No recarguéis Cuando la cabeza le agachéis Yo voy hacia uno o por otro aso Mira, no sé, pero hay personas juntas, eh Aquí hay munición, pero no se puede deportar Esa No, no, no Vamos, flaco, despierta Whisky un poco controlado, eh Hay algún todavía rango por ahí Aquí, bebés Necesito otra vez un médico Somos la abierta a los puntos Vale Venga, flaco, como nuevo Posición 4 Os he traído otro artillado Tenéis dos artillados Por Dios, utilizadlos, eh Bebé Flaco, operativo Bebé Ven para aquí Llegando más tropas por el oeste Vale, al suelo Voy a ver cómo se ayudan a visibilidad Encendiendo la luz Vale, escuchad Voy a decir nombres y me decís si estáis Braddock Aquí Info Verde Caberto Verde Verde Bebé Negativo, jefe Verde Hierro Verde Mieres Espérate un segundo No te muevas Vale, Mieres caído Jefe Negativo, negativo Negativo, lo tengo al lado Está verde Cambio De acuerdo Jefe También, jefe Marcus Verde Erikin caído Valium Verde Jotas Verde Flaco Verde Tomatelo con calma, con falta, eh Bebé Vale Nada, nada Nada, nada Trabajero, buen trabajo Siga así Jotas Jotas Se me ha abierto otro punto Eso, tranquilo, tranquilo Aquí líder de escuadra para mando, recordatorio de esta pausa, usarla para beber, cambio No hay nadie arriba, ¿verdad? ¿Es en la antena o sí? ¿Quién está? Vale, tranquilo, que tengo que meter sangre Te meteré, te meteré medio ritlo, con eso de momento irás aguantando Info, estás en la antena, ¿verdad? Joder, matrimos, está cayendo ¿Estás solo o con Braddock? Afirmo, solo ¿Dónde está Braddock? Atendiendo a Bebé Sube a la antena, se encarga de hierro de atender a Bebé Ok No sé si soy médico Está médico flaco con él O flaco, me vale Creo que no soy médico, mando Tienes que echarte el arma en la espalda Info, estoy subiendo a la antena Rumbo 220 Tango Tango en la pista de acerriflaje Rumbo 24 270 270 Vienen por Whisky, señores, cuidado Tango en la pista de acerriflaje Tango en la pista de acerriflaje Tango en la pista de acerriflaje Creo que voy a disparar uno de los podcasters Tango en la pista de acerriflaje ¿Quieres? 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 ¿Has conseguido? ¿Has conseguido? Intenta nomás, vamos No tenemos granaderos con iluminación flare, ¿no? Eh... Yo no he encontrado en las cajas Que te digan aquí los granaderos o ingenieros o demás Alguien con bengalas, chicos Levantinuos 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 Deceptor 7 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pues macho, me subo una mierda! ¡Patro ya, patro! ¡Recordad ahorrar munición! ¡Quiero bien el uso de esos vehículos artillados! ¡Copiado! ¡Copiado! Parece que se ha calmado un poco la cosa ¿Quieres el fusil este? Pues como quieras Lo que me gusta del fusil es la mira Porque con eso no doy una mierda Sí, sirve bien, ¿eh? Toma Vale, pues sí. Mira, te lo cambio ¿Puedes ver con la opción, no? Vale, listo Espera, a ver... Te dejo los cargadores Vale, tengo una entrada, señor Vale, tengo una entrada, señor Vale, flaco, ya tenemos permiso Vale, listo Te dejo los cargadores No veo nada, tío, no esta mierda Por eso mi moto de chico no me gustaba, la miraza es una mierda Está, cargando Prima, podéis iluminar la zona o este camión Algún ingeniero, alguien que tenga granadas de iluminación, flers Bengalas, nadie Negativo de caver Negativo de mierda Coño, la madre que lo parió Cuidado, info Qué va, macho, con eso es imposible Todo es tiro de francotirador, yo no sé francotirador Estaba el arma de Eric ahí tirada al fondo Sí Pero yo no sé regular eso ¿Esa arma que era de Eric? Era de francotirador, sí Lima, ¿sabemos algo ya de sus suministros de agua y comida? Están en ellos, ya llegan Ahora cuando os te aviso podéis ir a los vehículos Vale, info, voy a hacer una cosa La pillo yo Dejo esta arma aquí, por si acaso Yo de agua voy ya por la mitad Vale, ahora vengo, info Bebe el agua Hay agua y comida en los camiones, cambio Hay agua y comida en los camiones, cambio Déjame munición Bueno, 10, hostia, vale, queda, voy, voy Yo a suministra el sector 7 A mi hombre le proporciono el agua y la comida yo personalmente Cambio Tres, veinte, whisky puro, otro Vale Vale, no hay más, ¿eh? Escuchad, intentad aguantar hasta el límite un poco el tema de las heces, ¿eh? Veículo, vehículo, un poco, dos, cuatro, dos, está un poco alejado Vale, ya sabéis, los haces prevenidos Señor, permiso para salir del vehículo ¿Tenéis permiso? Vale, está batido al tirador y... Está burk Vehículo deshabilitado ¿Qué pasa? Eh, le voy a... Hostia, ¿se han llevado el arma de Eric? ¿Hm? No, no, es que... Eh, grado, ¿tienes permiso? Eh, dime Un agua para mi compañero y para mí Repite, flaco No, negativo, ahora vamos No, no, es que lo que le había venía a buscar el arma ¿Tú qué, qué, qué quieres, grado? Grupo, dos, dos, nueve Yo hago el arma de Eric Porque detenemos la de francotirador y no nos aclaramos con esa edad Mando, interrogativo, veo un hombre fuera del perímetro restando con un tubo lanzagranadas, ¿eh? ¿Nuestro cambió? Si está fuera del perímetro, no Sí, sí, afirmativo, puedo confirmar que es aliado ¿Quién? ¿Quién coño? Yo he visto un aliado salir por la puerta, eh Es un AT ¿El de nuestros? Tenía, tenía un AT Info El arma de Eric ha volado, ¿eh? Vale, vale ¿Caberto, me recibes? ¿En cambio? Ya, este... Flaco, ¿dónde está el agua? En la bebida, en la comida Espera, que no te digo bien, un momento Aquí tienes el agua Sí, está vacío ese Para almorzar Te quiero fuerte, tú también vienes, no quiero ningún héroe aquí Vale, os he dejado una ración de comida y de agua en el vehículo a los de la posición No, nada, nada ¿Dónde está el arma de Eric? Ahora voy con la otra El aliado que tenemos fuera de AT debe de estar sufriendo algún ataque epidético Voy a coger comida para... Voy a coger comida para Info A ver, tú cuando estés listo para recobrar tu puesto, me lo dices y te lo cedo Cambio Mucho hierro Vale, he puesto otra ración, ya tenía ración número 8 Hierro Hierro, taco, ¿habéis repartido con mira todas vuestras posiciones? Estoy en ellos, señor Por favor, aquí hay ración de agua Esa ametralladora, que vamos de munición Esto Info, soy subiendo Bravo, tráeme munición, tráeme munición para mi Vehículo, aproximación 2-4-0 No, de municiones nada, todavía no se pueden Vale, tirador sin munición Que te la de Bravo, esperado, esperado, tiene municios de tirador Negativo, yo ya no tengo nada, eh Coño, has cogido lo de Dikin No, no, pero es que a Dikin ya no le quedaba nada A ver Info, te dejo comida y bebida, que he pillado Mi rifle francotirador está depositado en el camión arcillado Info, te dejo esto Vale, ahí va otra ración en el vehículo Y te dejo esto, pilla una ración de una lata Vale, y diga a todo el mundo que todavía no tenga agua y comida J, J ¿Ya está? Pues ve al vehículo a coger tu ración, coño Vale, cojo la M16 otra vez Coño Mierda, Info, ¿as bien? Eh, tenemos otro caído, un caído Médico, 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 urgente a la base de la antena, Doc Voy, voy Bajando Vehículo Vehículo Solo es conductor, está batido Ese vehículo nos puede valer, eh Están probando presión Bajando, bajando Posición, jefe Whisky, muy cerca, está batido, está batido ¿Quién es? Ya está despierto Vale, Info contigo, no te muevas ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, bro? Date quieto Juega 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 Juega, Info, afronte que tienes la cabeza alguna Ese... RPG, has pasado por... Vale, futurando Vale, un momento Juega, segunda mierda Juega 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 Juega, Info, no te mueves que te tengo que meter en un final Pero ahora termino munición y... ¿En qué sector estás? En el hospital ¿Qué tal? Hostia, mierda Mierda Joder Joder ¿Pero qué coño ha pasado? ¿Qué te pasa? ¿Quieres beber... Bebe agua, roño Otro pasado Pero sí Bebe agua, joder Joder, macho Bebe agua, joder, que si no... Venga, Info, tenemos... Estamos allá arriba pegando... Bien, muy bien Ahí voy Te recomiendo que dispares cuando estés en la torreta No está este hombre Bien, le estoy... Le estoy andando ¿Pero cómo cuando se ve agua? Señora, hay un vehículo artillado en el medio de la pista Solicito para mí eso para ir a por él Con el negro hace, Braddock Vale A ver, Info, contigo, espera Vale, Info, veo que te veo bien, me alegro Ten cuidado Termino, se haría falta bastante agua, ¿eh? Otra vez, me cago en todo ¿Quién? Eh... Antra principal Me cago en todo Se me falta bastante agua Voy, voy Sigue, sigue Voy Más movimiento 227 Todavía lejano Pero, compañero Bebe a usted, compañero Bebe agua, coño Ya está, coño Por fin Que no me dejaba La madre que la par yo Ya está Otra vez Oye, te juro que le estoy dando, ¿eh? Oye, te juro que le estoy dando, ¿eh? Venga, reclama Está esperando por ellos, compañeros No te hagas de muerto, pa' que te vayas a por el culo Oye, te juro que le estoy dando, ¿eh? Venga, para dar un sorbito Venga, la máscara de la gente por el resto A los trabajos del tabuaje Otra vez, toma el por culo Vale, bebé, en 3-1-2, 3-3-1 Bueno, se ha apuntado el otro Señor, solicito permiso nuevamente para ir a por ese vehículo en el centro de la pista ¿Qué vehículo? Hay un vehículo en el centro de la pista, puede ser no de ayuda No, no, estamos ya perfectamente de vehículos Os traigo uno más, a los del lado derecho, pero vamos Tráeme algo para beber y que sea fuerte, por favor No lanz, mariconos, me están dando ¿Mollero? Dime, dime, hay algo mareado He metido agua en el vehículo Cordero, para mí, cordero, por favor Soltado sin querer una, voy a coger mi espada ¿Dónde está el cordero? No, no, ahí está Gracias ¿Te devolvemos las botellas vacías o las dejamos por si las necesitas? Sí, estamos aquí Yo la voy a rellenar a mí Espera un momento Oye, esto del agua no funciona ¿Qué dices? No, pero es que haber caído por la mierda del agua, coño, es que le estaba dando a ver Pero es que a ver, le estaba dando a beber el agua y no me bebía el personaje No, hombre, pues mejor tú moriste que yo, eh Joder, vaya mierda, macho En serio, pesca esto, está el agua puesto del agua, pero pesca lo tiene que cambiar No, y ese, ¿cómo se llama? La primera orden, vayan a sus posiciones Estoy subiendo a la mitad de la torre y me matan Ya, ya A 20 metros, no están ni siquiera, estaban ahí a 20 metros Venga, más fleres para abajo ¿Eh? Sí, sí Me desconecto tú, que esto del agua está guapo, pero tío, pesca lo tiene que cambiar Eso de que, de que, es que ya te digo, yo, mira, ahora he cogido, me he puesto agua dentro Y la he bebido y el indicador me seguía marcando que no tenía agua Digo, oye ¿Cómo cae ido ese ahí en medio? Sí Bueno, ven, a ver y casi Venga, Erika, saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!